Un aeródromo cerca de Atlanta en Estados Unidos. Misión especial para el médico de urgencias Mike Flickiger, destino Corea del Norte. Me dijeron, te necesitamos para sacar a alguien de allí. La misión es rescatar al ciudadano estadounidense Otto Wombier, a quien el mundo había visto por última vez 14 meses antes como prisionero del régimen norcoreano. Amenazas de guerra entre los rivales Kim Jong-un y Donald Trump. Encontrarán un fuego y una ira jamás vistos en el mundo. La misión tiene lugar en estricto silencio, pues es muy delicada. Decidimos no involucrar a Corea del Sur, China y Rusia. Días después, Otto Wombier está de vuelta en casa, pero se encuentra gravemente enfermo. Según la medicina forense, tiene graves daños cerebrales. Las causas no son claras. ¿Habrá sido tortura? Los padres de Wombier se convierten en útiles piezas de ajedrez en la táctica de Trump, pero pronto son sacrificados como simples peones. Cuando su presidente declara públicamente que Kim desconocía el caso Wombier. Pero, ¿qué sabe el testigo Flickiger? Hoy solo puedo sacudir la cabeza. Demasiadas mentiras. Cuando Flickiger recibe la misión secreta del Departamento de Estados Unidos, el avión necesario para hacer el traslado todavía estaba en África. El operador Phoenix Air suele transportar en la zona a los pacientes con ébola. Flickiger exige el mejor avión y el mejor equipo para la misión. Le oculta a su familia que su destino es Corea del Norte. En casa no dije nada sobre el destino exacto de mi misión hasta que todo terminó. Solo dije, voy a recoger a un paciente de Corea. Mientras tanto, en el centro de control de Phoenix Air, un segundo equipo dirigido por el operador jefe Dan Thompson tiene que resolver un problema logístico, pues el avión no podrá abastecer en Pyongyang. Debido a que la ONU ha impuesto sanciones a Corea del Norte, hubiésemos necesitado licencias especiales para comprar combustible allí. Pero no había tiempo para eso. El aparato despega en la mañana del sábado 10 de junio de 2017. Además de Flickiger, el equipo también incluye a dos sanitarios y dos acompañantes del Departamento de Estado de Washington. El vuelo recorre medio mundo, con paradas de abastecimiento en Montana y Alaska, hasta el norte de Japón. Desde allí se esperaba poder llegar a Pyongyang. Periferias de Cincinnati en el Estado Federado de Ohio. Wyoming es el nombre del distrito residencial. Aquí se crió Otto Wombier. Inicialmente sus padres no contestan a nuestras preguntas. No les agradan las apariciones públicas. Aquí hay barrios modestos y barrios ricos. El padre Wombier es un empresario de clase media. Otto es el mayor de tres hermanos. Un niño ejemplar, el orgullo de la familia. Y también de la escuela secundaria, donde pronunció el discurso de clausura de su año. Pero luego quiere conocer mundo. Tras el bachillerato en Virginia, obtiene una beca con un semestre planificado en el extranjero, en Hong Kong. Antes, quiere vivir una aventura justo en Nochevieja y se va a Corea del Norte. Reserva su viaje a través de una agencia china. Su lema, te llevaremos a lugares a los que tu madre te dijo que no fueras. El grupo turístico es internacional. Conoce a chicos nativos. Se divierte. Todo parece posible. Era un tipo impresionante. Cuando luego nos enteramos de todo lo que sucedió, no lo podíamos creer. La agencia de viajes ofrecía cada año una estridente vivencia nochevieja en Pyongyang, con mucho alcohol y guías turísticos que animan el ambiente. En el único hotel para extranjeros de Pyongyang, las noches son largas. El grupo de Otto también se divierte. No está claro si también participan de la habitual prueba de coraje en el hotel. Ir al quinto piso, de acceso prohibido para los huéspedes. Es el área del personal. Con pasillos llenos de consignas propagandísticas. Aquí también está el centro de vigilancia del hotel. Por lo general, el osado solo se lleva una advertencia y lo dejan ir después de hacerse el inocente. Sin embargo, esa noche vieja, las cámaras también graban a alguien quitando un cartel de la pared. Era la 1.57 de la madrugada y según la fiscalía, fue Otto Wombier. Por ello, no pudo irse con los demás el 2 de enero y es arrestado. Dos guardias le tocaron el hombro por detrás y lo llevaron a un lado. Dije en broma que esa era la última vez que lo iba a ver. ¡Qué ironía! Jamás pensé que sería justamente eso lo que iba a suceder. Dos meses después, la propaganda de Corea del Norte difunde su teatral confesión. Pido perdón a la República Popular de Corea. Fue el mayor error de mi vida. Pero, por favor, no debí dejar que el gobierno de Estados Unidos me sedujera para cometer un crimen en este país. Una farsa jurídica con declaraciones aparentemente forzadas, posiblemente con la esperanza de obtener clemencia. Después de 16 días, Wombier se entera de que sus esperanzas han sido en vano. Por haber cometido un acto contra el Estado, lo sentencian a 15 años en un campo de trabajo forzado. A partir de ese momento se desconoce en qué condición física se encuentra. No fue sino hasta poco antes de la partida que el médico de urgencias Mike Frickiger se enteró de los pocos detalles conocidos sobre la situación de Wombier. Era solo una breve nota que decía que estaba en coma en el hospital Amistad. Eso fue todo. Y que había estado allí durante 15 meses. ¿Estaba Frickiger realmente preocupado por el peligro de guerra? En realidad no, dice. Mi impresión era que las relaciones entre nuestros dos países eran muy malas desde hacía algún tiempo. Pero pensé que si ahora existía la posibilidad de traer a Otto a casa, entonces también habría negociaciones de distensión. De hecho, la repentina señal de Corea del Norte tomó por sorpresa a los negociadores estadounidenses. Mickey Bergman era uno de ellos. Desde el arresto de Wombier había intentado acceder a él, como en casos similares anteriores a través de contactos de la ONU. Bergman trabaja con el ex gobernador y embajador de Estados Unidos ante la ONU, Bill Richardson. Casi nadie tiene más experiencia que este equipo en el trato con Pyongyang. El único acceso directo que tenemos con Corea del Norte son sus representantes ante las Naciones Unidas. En este caso, son personas que nos conocen al gobernador y a mí desde hace mucho tiempo. Pero al final, no son los que toman las decisiones. Si necesitamos un acuerdo, tenemos que ir a Corea del Norte nosotros mismos. Entonces, la primera pregunta es siempre, ¿cómo recibimos una invitación para ir allí, para hablar con quienes pueden tomar tales decisiones? El caso de Otto Wombier fue diferente porque Corea del Norte vio algo especial en él. Era del Medio Oeste, un joven atractivo, un verdadero chico estadounidense y no como los presos anteriores con raíces asiáticas. Difundieron numerosas imágenes televisadas de su juicio donde aparecía traumatizado y lo arrastraban. Era un momento de tensiones entre ambos países, así que estaba claro que Corea del Norte lo usaría para negociar. siempre vieron a los prisioneros políticos estadounidenses como un medio para obtener algo a cambio. ¿Hubo violencia y tortura contra renes occidentales en casos anteriores? Corea del Norte no es muy remilgada en los interrogatorios y las cárceles allí no son buenas. Algunos de esos presos políticos tuvieron que realizar trabajos forzados en el campo. ¿Los torturaron también? No tengo evidencia de eso. ¿Tratan bien a esos reclusos? No. Lo que ciertamente no cumplen son las normas internacionales. Por ejemplo, que representantes extranjeros puedan visitar a los presos. a veces lo permiten, a veces no. Depende del valor que le otorguen al prisionero. Lo dramatizan lo mejor que pueden. Los conocedores llaman a los contactos entre los representantes de la ONU de Corea del Norte y personas como Richardson, el canal de Nueva York. Desde hace mucho tiempo ha sido la única línea de contacto entre ambos países. Aquí en el restaurante Palm, refrescan esos contactos cada par de semanas con bistecs y langostas. De hecho, Mickey Bergman supone erróneamente que está a punto de lograr algo. Debe viajar a Pyongyang para un proyecto humanitario. Recibimos la invitación y cuando partí, ya en el avión, tenía la esperanza de poder traer a Otto de regreso. Los diplomáticos suecos también presionan en busca de una solución en Pyongyang. Incluso celebran una reunión en Oslo, pero nada avanza. En Pyongyang me dijeron que para derribar un árbol se necesitan mil hachazos. Un proverbio coreano. Dije que no era mi intención venir tan a menudo, pero entendí el mensaje. Hay muchos indicios de que el régimen de Kim quiere ganar tiempo y necesita a Wombier como moneda de cambio. Kim recién negociará cuando su arsenal nuclear lo proteja adecuadamente. Hasta entonces, la delegación de Corea del Norte ante la ONU ignorará en la Asamblea General tanto las amenazas como las ofensas del nuevo presidente estadounidense. El hombre cohete y su régimen están en una misión suicida. Corea del Norte analiza el comportamiento de Donald Trump y tiene esperanzas de nuevas perspectivas. Las relaciones entre la administración de Obama y Corea del Norte no fueron buenas. La estrategia estadounidense se basó en sanciones. Los norcoreanos no estaban muy contentos con eso. después de nuestro cambio de gobierno es posible que hayan pensado que tal vez era el momento adecuado para un trato y vieron a Otto como un primer gesto. Pero, ¿por qué Pyongyang ofreció de repente dejar volar al ya enfermo Otto Wombier a su casa? ¿Realmente creyó el régimen que Estados Unidos les agradecería el gesto? ¿O estaba Otto ya tan cerca de la muerte que solo querían evitar que muriera en sus manos? Flickiger también se lo pregunta hasta que el primer obstáculo sacude a su equipo. Cuando llegan a Sapporo de noche no está claro si podrán continuar vuelo. El control de vuelo local no conoce todos los detalles y el aparato permanece en tierra. Nos dijeron que debido a la falta de relaciones diplomáticas no podíamos volar allí directamente. Tendríamos que viajar a través de un tercer país que tuviera tales relaciones con Corea del Norte. desde aquí me comuniqué de inmediato con el Departamento de Estado y les dije a las personas allí a cargo o resuelven este problema o el viaje ha terminado. Se realizan llamadas nocturnas de crisis a nivel gubernamental. Al final el primer ministro de Japón da luz verde. A la mañana siguiente el avión de Flickiger recibe permiso de despegue para la ruta Sapporo-Pyongyang una ruta de vuelo que en realidad ni siquiera existe. Cuando el avión estaba a unos 160 kilómetros de la frontera de Corea del Norte el control de tráfico aéreo de Japón nos informó por radio ahora finaliza nuestro servicio. Están frente a Corea del Norte que tengan un buen día y cortaron la conexión radial. En efecto el aeropuerto de Pyongyang se comunica por radio. El equipo de Flickiger entabla conversaciones preliminares y finalmente es llevado al hospital donde está ingresado Wombeard desde hace meses. Nos llevaron a la entrada de la clínica y nos acompañaron al piso superior y cuando entramos en la habitación de Otto había dos médicos y cuatro enfermeras uno era el médico jefe de la clínica y el otro era el que estaba a cargo de Otto dijeron que lo podíamos examinar entonces me di cuenta de que no estaba en coma en absoluto estaba despierto sus ojos estaban abiertos no respondía pero reaccionaba a los sonidos y al tacto los médicos lo confirmaron Flickiger continuó examinando a Wombeard y les hace más preguntas a los médicos fue un examen común corazón pulmones ojos pupilas luego la parte neurológica tanto como fue posible tuve suficiente tiempo para ello luego me volví hacia los médicos dijeron que cambiásemos de habitación y que entonces podíamos hablar ¿se ha preguntado qué fue lo que llevó a Wombeard a ese estado? sí por supuesto ¿qué pensó? los norcoreanos dieron dos posibles explicaciones una fue por intoxicación alimentaria la que no pudieron comprobar dijeron que le dieron una comida con carne de cerdo que eventualmente estaba en mal estado eso puede efectivamente causar parálisis respiratoria pero no tan rápidamente no me pareció plausible la segunda explicación fue que le habían suministrado dos sedantes porque estaba muy alterado y que tuvo una sobre reacción o que fue una sobredosis ese fue el informe de la prisión ¿tuvo la impresión de que los médicos le ocultaban algo? por supuesto que busqué señales de tortura pero nada de lo que encontré lo corroboró no tuve la impresión de que estuvieran ocultando algo también examinamos su piel y no encontramos ninguna llaga lo cual es notable después de un periodo tan largo de postración para mí eso fue una señal de que en el hospital lo estaban tratando bien al menos es lo que me parecía con todo eso pensó en los padres en casa sin tener la más mínima información pensaba en ello todo el tiempo los padres los padres siguen siendo inaccesibles para nosotros por eso les preguntamos a quienes hablaron con ellos nos encontramos con uno de ellos a dos horas en auto de Nueva York desde el inicio los Wombier pidieron ayuda al ex diplomático con experiencia en Corea nos explica lo que significa la paciencia estratégica el silencio de los familiares para no poner en peligro las negociaciones como todas las familias de víctimas los Wombier sufrieron mucho con la situación escuché esto de ellos con frecuencia en las múltiples y emotivas conversaciones telefónicas que sostuvimos y siempre respondí que había habido intentos de solución por parte de personas como yo y por parte de otras personas del gobierno pero también dije que la forma en que Corea del Norte manejaba el caso de Otto era peculiar y que esto hacía que los pasos diplomáticos habituales fueran inesperadamente ineficaces los Wombier ni siquiera hablan con la escuela así pasan los meses sin tener ninguna señal de vida de su hijo nadie sabe que en la lejana Corea del Norte lo consideraron prisionero de guerra desde el principio sin ningún acceso para los diplomáticos tras el cambio de gobierno en Washington los padres alzan la voz y acusan de fracaso a la administración de Obama a pesar de que se han reunido muchas veces con su secretario de estado John Kerry una presa fácil para el canal conservador de Trump Fox News en el que confían por su ostensible campaña electoral permanente contra los demócratas de Obama ¿Hablaron con Kerry? ¿Qué lograron? Nada es un buen tipo que está muy molesto con Corea del Norte ¿Sirvió de algo? No no en absoluto ¿Los ayudó alguien en el ministerio? No Lo primero que dijeron en ese momento fue ¿No leyeron las advertencias de viaje sobre Corea del Norte antes de que se fuera? Entonces los acusaron de ser los responsables del secuestro de su hijo como si fuera culpa de ustedes Correcto Actuaron como si no hubiésemos debido permitir que viajara Así que cuando pidieron ayuda los culparon por el secuestro Sí Y nos pidieron que guardásemos silencio que era mejor para todos Claro porque entonces nadie se enteraría de que no están haciendo nada Sí ¿Cuál es su mensaje para el nuevo gobierno? Quiero trabajar con el nuevo secretario de Estado Es una persona emprendedora y puede que sea de mala educación pero también me gustaría pedirle al presidente Trump que traiga a mi hijo a casa Usted es diferente Gracias por estar aquí Nunca he estado en la situación de padres que han perdido a un hijo Seguí diciéndoles a ambos que estos casos llevan tiempo Eso no significa que uno deba sentarse y dejar que el gobierno se encargue de ello porque los gobiernos mismos también están bajo presión pero lleva tiempo Con Corea del Norte siempre ha sido necesario de un año y medio a dos años y durante esos largos 18 meses siempre creí que Otto volvería a casa Nunca me imaginé lo que realmente ocurrió Me indignó Me indignó que les tomara un año admitir que estaba en coma Nuestros contactos nunca dijeron nada al respecto Más tarde adujeron que no lo sabían Eso es posible Otto estaba bajo el control del servicio secreto y esos no hablan con nadie más Estamos hablando de un país donde todo es secreto Solo los más altos dirigentes saben lo que está sucediendo y lo mantienen en secreto incluso dentro de su propio gobierno Los médicos entregan a Frickiger sus escáneres computarizados del daño cerebral de Otto Él escribe un informe pero Wombeard sigue preso Entonces entró por la puerta un juez con su toga y celebró durante 10 minutos un proceso judicial para condenar la sentencia de Otto Era necesario para que pudiera irse Luego nos trajeron sus cosas y dijeron que debíamos revisarlas una por una Entonces dijimos queremos su pasaporte y su cartera entreguenos todo Finalmente el 13 de junio de 2017 Wombeard puede salir de Corea del Norte Las vibraciones y el ruido en el avión eran insoportables para él Se puso rígido y se sacudía como si tuviese convulsiones le dimos pequeñas dosis de sedantes y discutimos en qué estado los padres debían verlo por primera vez Mejor despierto y exaltado o más bien sedado Decidimos que sería mejor que lo vean sedado El equipo de Flickiger vuela nuevamente las escalas previstas hasta que el mensaje sobre el éxito de la misión anunciado por el gobierno de Trump provoca otro problema Por orden del presidente el departamento de estado gestionó la liberación de Otto Wombeard de Corea del Norte Va de camino a reunirse con su familia Hablamos con el personal de tierra en el aeropuerto quien nos informó que estaban llegando las camionetas satelitales de todos los canales de TV y que la situación se estaba descontrolando entonces aconsejamos urgentemente trasladar la llegada al aeropuerto regional más pequeño de Lunken Los padres de Wombeard y dos hermanos menores esperan frente al hangar El equipo de rescate decide primero darles un tiempo con el a bordo Todos sabíamos lo terrible que iba a ser Los acompañamos al interior del avión Un cuarto de hora antes del aterrizaje le habíamos dado otro sedante así que estaba muy tranquilo pero tan pronto como sus padres se pararon frente a él y le hablaron se despertó Así que tuvimos la impresión de que de alguna manera reconocía sus voces ¿De verdad? Sí, eso creo Simplemente se despertó e inmediatamente entró en ese estado de excitación Fue muy difícil de presenciar Más tarde el padre describe el reencuentro Lleva puesta la chaqueta de su hijo Lo abracé y le dije que estaba muy feliz de que estuviera aquí Debido a la falta de equipamiento en el aeropuerto de reemplazo los sanitarios deben cargar ellos mismos a Otto Wombier para sacarlo del avión Durante mucho tiempo esta será la última foto que se publique de él Creemos que sea lo que sea que le hayan hecho luchó por sobrevivir para volver con los que ama Pero la esperanza de que se recupere no dura mucho tiempo No hay señales de que comprenda las palabras o de que sepa dónde está Una semana después la familia se rinde Dejan que se le interrumpa el soporte vital para que su hijo pueda morir Fred y Cindy Wombier continúan evitando al público Solo cuando Corea del Norte se presenta a sí misma como víctima del caso Wombier describen nuevamente el arribo de su hijo Solo que esta vez más drásticamente y de nuevo en el canal de apoyo a Trump Tenía la cabeza afeitada un tubo que le salía por la nariz la vista fija en el vacío y se retorcía y estaba ciego y sordo Cuando lo examinamos parecía como si le hubieran torcido los dientes inferiores con una pinza Después de dos días tenía 40 grados de fiebre Tenía una gran cicatriz en el pie Corea del Norte no es una víctima son terroristas Lo destruyeron Lo lastimaron a propósito De la nada y sin pruebas Trump tuiteó Gran entrevista Otto fue increíblemente torturado También sin pruebas un funcionario del gobierno había difundido previamente en el New York Times que Otto había sido golpeado repetidamente Sin embargo ni la clínica ni la médica forense que visitamos en Cincinnati encontraron pruebas de tortura Pero ¿de qué murió Wombier entonces? Tenemos pruebas claras de que el suministro de oxígeno a su cerebro estuvo interrumpido por un tiempo lo suficientemente largo como para causar un daño cerebral severo Eso significa por lo menos cuatro minutos Aquí vemos un cerebro sano y aquí vemos uno con daños como los que encontramos en Otto donde se pueden ver enormes cavidades vacías El tejido cerebral se ha reducido lo que significa que todo el cerebro ha estado sin oxígeno durante un tiempo Si lo hubieran golpeado aquí por ejemplo deberíamos ver cambios y como reacción veríamos también cambios en el borde opuesto del cerebro Pero ¿qué provocó el estado vegetativo? ¿waterboarding? ¿descargas eléctricas? ¿un intento de suicidio? Hay muchas posibilidades dice También la explicación de Pyongyang Si le dieron algo para calmarlo que terminó provocándole un paro respiratorio durante un periodo así pues absolutamente Sus expertos también examinaron la cicatriz del pie Resultado no hay conclusiones claras dice No puedo descartar que provenga de electrodos Puede ser sí pero también puede haber sido una inflamación cutánea inofensiva No es una evidencia clara Queda aún la acusación de que los incisivos inferiores de Wombier fueron torcidos violentamente pero según los médicos forenses eso habría dejado huellas Este es un ejemplo de los cambios que también tenía Otto Nuestros médicos forenses lo examinaron y confirmaron que no había lesiones en las raíces de los dientes y no es posible trasplantar dientes a nuevas posiciones sin dejar marcas notables en las raíces Si tan solo tuviera una prueba de que aquí existe un delito criminal lo confirmaría definitivamente y en voz muy alta pero lamentablemente lo que tenemos no proporciona ninguna pista sobre lo que le sucedió Inicialmente la médica forense retiene sus resultados por consideración al duelo de la familia pero también recibe correos electrónicos amenazantes Me advirtieron que no fuera desleal al presidente que no debía contradecirlo y en especial en público La búsqueda de la verdad en el caso Wombier llena ahora montañas de archivos y artículos porque también se trata de la interpretación y valoración de las contradicciones valorar debidamente la situación era también tarea del Tribunal Federal de Washington en el que los Wombier demandaron a Corea del Norte con la ayuda de abogados cercanos al gobierno y expertos seleccionados Dado que Pyongyang rechaza el juicio solo se lleva a cabo con los demandantes y curiosamente sin Flickiger y sin la médica forense como testigo El experto autorizado explica desde el principio que espera el veredicto más espectacular posible de la jueza Le dije a ella que el caso iba mucho más allá de la tragedia personal de la familia Wombier y que el veredicto podría salvar vidas tal vez algún día Eso significa que Corea del Norte debe ser intimidada por una sentencia severa Para ello el experto ahonda en tesis impugnables como la referente a la tortura dental Antes los dientes de Otto estaban perfectamente alineados Cuando regresó estaba claro que al menos dos de sus dientes inferiores habían sido cambiados de lugar arrancados o replantados Explica además que Corea del Norte probablemente torturó a Wombier todo el tiempo para evitar un ataque militar de Estados Unidos Pero Washington ni siquiera sabía de su estado de coma Sería comprensible si Corea del Norte hubiese considerado a Otto Wombier como una prenda para conseguir algo a cambio Pero eso no funciona si torturas al rehén hasta la muerte ¿verdad? ¿Qué razón tendría Corea del Norte para hacer eso? Ese es un punto de vista diferente Por supuesto que no tengo la certeza de que Corea del Norte tuviera la intención de matarlo Pero eso no jugó ningún papel en el proceso Finalmente el tribunal condena a Corea del Norte a una compensación de 500 millones de dólares Justificada entre otras cosas con el tuit del presidente según el cual Corea del Norte torturó a Otto Los padres llevaban mucho tiempo ya apoyando al presidente y ahora son testigos clave en su lucha contra Kim La dictadura de Corea del Norte condenó a Otto a 15 años de trabajo forzado en un vergonzoso juicio Los maravillosos padres de Otto Fred y Cindy Wormier están novenos hoy con nosotros por favor Son testigos de un peligro que afecta al mundo entero y su fuerza nos anima a todos Muchas gracias No se sabe cuando exactamente el gobernante de Corea del Norte llegó a la conclusión de que sus misiles lo protegían adecuadamente a él y a sus adeptos Quizás solo haya analizado lo suficiente a su oponente en Washington y ahora sabe que solo tiene que halagarlo para lograr sus objetivos Porque incluso sin que Kim se desarme Trump de repente lo elogia sin medida en las reuniones cumbre e incluso lo absuelve en el caso Wormier como si Kim no hubiera sabido nada al respecto durante más de un año No creo que el líder máximo lo haya sabido Saben es un país grande con mucha gente y hay mucha gente en esas prisiones y a Otto le sucedieron muchas cosas realmente malas pero él me dice que no lo sabía y yo le tomo la palabra Próxima pregunta La pieza de ajedrez Wormier aparentemente ya ha cumplido su función Ahora Trump está entusiasmado con Kim Me escribió cartas maravillosas Nos enamoramos Conmocionados los Wormier se expresan por escrito El régimen de Kim es responsable de la muerte de nuestro hijo No hay excusas ni himnos de alabanza que puedan cambiar eso Hablé con ellos de esto por teléfono Hablábamos con regularidad y sabía que les pesaba Me resulta difícil explicar la táctica del presidente Apoyo el hecho de que nos estamos acercando a Corea del Norte Nosotros también lo hacemos Pero no soy un fanático de la diplomacia personal excesiva Esto puede funcionar como táctica por un tiempo pero si falla existe una amenaza inmediata de guerra Espero que el presidente no haya usado a los Wormier Creo realmente que sintió compasión pero esas frases sobre su amigo Kim son inquietantes y decepcionantes Pronto nos encontramos con cosas más perturbadoras en el entorno de Nueva York En la administración Trump la acusación oficial de tortura fue controvertida desde el principio Eso es lo que dice el ex diplomático Revere quien recibió una llamada luego de citar la denuncia en la radio Dije que un alto funcionario del gobierno aparentemente había confirmado la tortura en el New York Times Eso molestó mucho al funcionario que enseguida me llamó Me aclaró que definitivamente Otto había sido tratado bien en el hospital que después de haber estado acostado durante más de un año ni siquiera tenía escaras nada de lo que uno esperaría de una víctima de torturas Dije que solo estaba repitiendo lo que ellos mismos habían difundido y dijo nuevamente para que conste no hubo tortura Preguntamos en Washington si fue realmente así La Casa Blanca no responde en absoluto El Departamento de Estado nos contesta solo con la frase no tenemos nada que decir al respecto Cuando queremos visitar la tumba de Otto Wombier con nuestra cámara su madre accedió a llevarnos allí pero después de esperarla durante horas queda claro que no vendrá Cancela la cita y la entrevista por SMS Recién nos encontramos con ella un año más tarde en Berlín mientras tanto los Wombier se ven a sí mismos como luchadores mundiales contra el régimen de Kim por amor a Otto Este es él cuando íbamos a Tandem y amaba el fútbol También nos muestran fotografías de su regreso Así es como se veía cuando lo recuperamos Este es Otto con su madre Lo que les inquieta es mucho más que su pérdida todavía les falta claridad Eso no sucede por sí solo No tenía cicatrices en su cuerpo Imagínese Un joven de 21 años deportista que se alimenta de forma sana ¿Cómo puede acabar con muerte cerebral? ¿Y Flickiger? ¿Qué sensación le quedó de aquella misión que logró devolverlo y a su vez fracasó? Regresa a Cartersville en el jet de rescate Pronto aparece la noticia de que Estados Unidos habría pagado a Corea del Norte dos millones de dólares de costos hospitalarios pero es desmentida Y Kim Jong-un proclama que Wombiar ha sido enviado a casa sano y salvo pero que murió en los Estados Unidos ¿Cómo asimila esto? Sí, por supuesto apenas regresa a los Estados Unidos muere a los seis días Cuando leí eso simplemente solo podía sacudir la cabeza Demasiadas mentiras dice y yo solo era el médico y a close y a so